Tan polémico que se volvió De Spider-Man, ¿qué es lo que dijo El Cuy, mi querido Rafael ¿Qué es lo que dijo mi querido Rafael Mi querido Mauricio, el terminando del Cuy Pónganle y denle play Para leer Todo lo que él opinó acerca De este personaje Que realizó Alex Bisuete En la película Ahí está Lo siento, pero a Alex Bisuete No se le escucha la voz en ninguna parte De Spider-Man Fuimos a ver la película Con mi amigo el Cuy, Mauricio Altamirano Por segunda vez Y por más que hicimos el intento a la voz del pelado Brian, entre comillas Rilló por su ausencia, punto Con mayúsculas dice así Mauricio Altamirano, no somos picados Ojo, pero no puedes Hacernos un día sentir Orgullosos como ecuatorianos Y luego pegarnos semejante decepción En especial Para los compatriotas Que estamos fuera Esas fueron las palabras De Mauricio Altamirano También después Que se hiciera eco En todas las páginas De Farándula Vimos un posteo En sus redes sociales Donde confirmaba Lo mismo Y afirmaba Que no tenía Ninguna envidia No estaba picado Simplemente Daba su opinión Es algo que Él lo dijo Y ahí estuvo La respuesta También de Alex Bisuete ¿Cómo diría Alex Bisuete A mi querido Carlos José? Oe, perdón Bueno Alex Bisuete Contesta a través De sus redes sociales Y pone Perdónenme Les he fallado País Por no darles Lo que exigen Se ríe Tienen razón Yo tenía que exigirle Al director Que me permita Hacer la voz De Ñengoso Delincuente Para la película De Spiderman Porque Para el pana Eso es Ser ecuatoriano Ser Ñengoso No, pero eso No fue lo que dijo El Cuy Los amo No tienen límites De verdad Perdónenme Les he fallado Perdónenme Les he fallado Bueno, a ver Miren Lo que pasa Es que no es el tema De que quería Que hagan la voz Del pelado Brian O sea Él malinterpretó Lo que escribió el Cuy Yo sí entendí Lo que dijo el Cuy Que no se escuchó La voz de Alex Bisuete Que supuestamente Solamente había Salido Había dicho Hola güey No sé cosas Algo así Y ya se había acabado La vaina Ahora yo por eso Y por eso Es que me señalaban Y decían Ay que estás envidioso Porque yo pregunté Pero qué personaje hizo ¿Sí? Porque O sea En realidad No fue muy extensa La participación Al parecer No les voy a mentir Yo no he visto Yo no he visto La película De El Spider-Verse Y esta vaina Pero Pero O sea Es verdad O sea Sales tirando Una telaraña Sales haciendo Tremenda foto Haciendo un montaje Toda la vaina Y al rato de la hora Solo hablas dos líneas O sea En realidad O sea No fue tampoco La participación Pero bueno Yo creería Que aquí vale La participación No Lo que tú hagas Sí porque tienes En tu currículum Algo tan grande Como fue Participar en la película Yo incluso pido Yo pido perdón Algo de cualquier persona Lo hiciera Créeme que Hasta el cuy Lo hubiera hecho Me parece que no Mi reina Para empezar Lo que dice Todo el mundo De esta vaina Es que ninguno De los influencers Cobró ni un dólar Por esto Es que ese no es el problema Señores No si es un problema El trabajo no se lo regala No Y usted sabe Por supuesto A usted no le pagaron En Canal 1 Se comió la camisa Sin embargo Hace un buen Un buen trabajo Porque usted es el mejor Por supuesto Me quedaron debiendo Sí Por supuesto Hay veces que nosotros Tenemos que hacer las cosas Porque nos nace A mí también A mí me debían A mí me debían un año Y yo trabajé Sin cobrar un año En Canal 1 Entonces Pero yo di Mi talento Yo di lo que sabía Y todo De mí me parece bien Pagado No pagado Está triunfando En el extranjero No, no, no Es que me estás hablando Me estás hablando De dos cosas Que son distintas Yo sí me vi Me estás hablando Me estás hablando De que Canal 1 Nos estafó con el sueldo Y Duca nos pagó Y me estás hablando De que una persona A la final es lo mismo Igual usted hizo bien Su trabajo No es lo mismo Usted hizo excelente Su trabajo Y lo siento Y el tema Que estamos hablando Y el tema Que estamos hablando Acá Y el tema Que estamos hablando Acá Me molesta Que hagan de menos Porque tienen Alguna cosa personal O alguna situación personal Que desde un principio Se la agarró Con Víctor Arauz Con Víctor Arauz Eso sí te lo voy a decir Con Víctor Arauz Yo no tengo ningún problema Más que el que tuvimos Más que el que tuvimos No, 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 no Todo el que estás hablando Eres tú Hay otras cosas Que se aplaudes No, no, no O sea, es que honestamente O sea, no me puedes pedir O sea, a mí me parece Turrísimo Porque, o sea Si te sales tomando Una foto Que estás tirándote la araña Y si no lo hubiera hecho Igual te hubiera Hubiera parecido Turrísimo Porque a los ojos De todos De algunos ecuatorianos Alex Vicente Se quedó en el personaje Del Brian Que no es así Oye, yo estoy viendo El plano profesional Y pido perdón Porque lo ¿Qué vas a pedir perdón? Pido perdón Porque lo comparé Con Paola Farías Paola Farías Era la estrella De la niñera Cuando Sony La contrató Para quedar a la niñera En Ecuador O sea Yo pensaba Que iba a ser Pero es muy diferente Estamos hablando De las voces No, no es diferente No estamos aquí No es diferente No es diferente Porque un actor de doblaje Es un actor igual Y yo no estoy diciendo Que él no sea actor Pero estoy Si se tiene una foto Tirándote la araña Dije Chuta madre Por lo menos Le van a dar un papel Suave ¿No? Algo Pero no fue un papel suave Dijo dos cosas Y no dijo nada más O sea Sí, güey Está bien, güey Ya, ok Ya, eso es todo Ya No, o sea Si no No estoy criticando Estoy exponiendo Mi punto de vista Y si a la gente No le gusta Qué pena Es que siempre Todo a lo malo Alex Vicente Para mí O sea Lo único que sí creo Lo único que sí creo Que no me parece A Alex Vicente Es que él Por ejemplo Si le tiran Hade Si le dicen O le comentan Lo que no me gusta Y me parece muy Doble discurso Porque se supone Que a él No le gusta La parándula Que es un punto aparte Es que haga parándula Que invite a su programa A gente como Lasitos Que hace parándula Hablen del medio Y aparte Que responda Con un comentario Con un Eh Eh O sea Acerca de lo que Están haciendo Como que en doble sentido Para generar parándula Que es lo que Supuestamente No le interesa A Alex Vicente Y a Víctor Arauz Eso es lo único A mí No creo que esté bien Porque como que Es que no me gusta la televisión Y yo esté metida en televisión Entonces Pero de ahí A mí me parece excelente Si tú tienes un triunfo Y si nadie te lo celebra Más que En tu familia Las personas que te quieren Hazlo Síguelo diciendo Y sigue Sigue tomándote las fotos Que tú quieras Porque de aquí a mañana Esto será Mañana vendrán cosas mejores Y capaz Te van a dar más 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 libreto O más cosas que hacer Así que No le pares bola A la gente sufridora A la gente egoísta Y a la gente Que tiene mente Retrógrada Le está diciendo sufridora Mi querida Pero en el día Que haga algo Que realmente Para mí Sea una vaina O sea Espectacular Primero decían Que porque Es que Brian Es que el ex bisuete Es el conocido Por el Brian Sale del presionaje Del Brian Y ahora lo contratan Para algo Increíble Para algo que Nadie ha sido contratado En el país Que nadie le ha parado Para decirlo Está bien wey Pero eso nadie Lo ha hecho En el país Y ahora que lo contratan Lo critican De un lado Y que si le dieron Un papel extenso O sea Lo hizo Alfonso Espinosa Los Monteros Y si le dieron Un papel extenso Para que él pueda Ser como actor De doblaje No salió diciendo Si wey No wey Y ya Se acabó No Si no es Pues loco O sea Se aplaude Lo que es de aplaudir Bueno yo pienso Que también Es como que si tú aplaudas A un ecuatoriano Por ir a las olimpiadas Y no ganar O sea Pero ya fue Pero fue Pero participó Participó Y eso es lo importante No 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 Perdón Es como cuando tú te casas Te casas para toda la vida Y te divorcias Bueno pero Es verdad O sea uno no sabe O sea uno tiene que celebrar Sus triunfos Gracias porque tú mismo Acabas de darme la razón O sea Si yo me caso Y me divorcio A los dos meses Entonces No tienes por qué aplaudirme Si yo me caso Y duro 100 años Bacán apláudeme Entonces si Si yo voy a hacer Si yo voy a hacer Un personaje de doblaje O un actor de doblaje Perdón Y hago un personaje Increíble Y me dan Una buena parte Apláudeme A ver entonces En su cabecita En su cabecita Y en su mente retrógrada Disculpeme querida Como compañera Mi mente no retrógrada Mi reina Disculpeme En su cabecita Honores a quien honores merece Alex se tenía que quedar callado No tenía que decir nada No tenía que hacer nada Yo pienso que eso debería ser Para que la gente no sufra Y no salga a decir No hay que desilusión al verlo Por favor Yo creo que no debería Haber dado mucha propaganda Exactamente Porque él salió hablando Participar y trabajar Y cuando ya esté su trabajo al aire Mostrarle y decir Gracias Usted es la menos indicada Usted es la menos indicada Porque le dio propaganda Su divorcio Que me divorcio Que me separo Y terminó regresando Con su marido Entonces no vamos a hablar De estas cosas Por favor Sea un poquito inteligente Sea un poquito inteligente Y no piense con su estómago Piense con la mente Hay que conectar la boca con el cerebro Hacer propaganda es hacer una propaganda falsa Y lo mío no fue falso Y tú muy bien lo sabes Porque estuvo atrás de mi marido Pero por supuesto Pero por supuesto Pero por supuesto Pero es como que yo diga Cualquier mentira Y eso parece a un man Que está en la noche Dando programas Deje de ser mentirosa Propaganda Es hablar Y decir mentiras Aquí y siempre Yo he hablado con la verdad Y siempre la voy a hablar De la parte pequeña O sea Hubiese sido un poco más honesto Pero a la hora de la hora O sea Cuando te das cuenta Que hay una parte Que realmente es pequeña O sea No es que lo critico Por la parte pequeña Pero si por haber generado La expectativa que generó Diciendo que lo llamó Sony Tirándose la foto Tirando las telarañas Al final solo sale diciendo Si wey No wey Está bien wey O sea ya pues O sea En realidad O sea No puedo Tampoco puedes decir Wow Dios mío Si fue mucha propaganda Para algo que obviamente Ni siquiera se sintió Eso es todo Pero siento A ver Siento que cada quien Tiene diferentes personalidades Como siempre lo he dicho Y cada quien puede hacer Con sus redes sociales Y con su vida Lo que les dé la gana Si quieren hacerse Diez mil fiestas Porque salieron de Spiderman Y solo dijeron Hola wey Es su problema O sea pienso yo Y lo respeto Pero también hay que respetar Su posición Es su posición En que no No siente que Hizo un papel Que representa al Ecuador Y es su posición Es su criterio Pero también hay que respetar Los criterios de otras personas Yo aplaudo a Alex Y le deseo lo mejor Y que siga construyendo Internacional Nacionalmente Su carrera De actriz De artista De cantante De actor Donde sea Y que el mismo se aplauda Y deje que su alrededor Y sus compañeros se aplaudan Y el día Y el día Y el día que el man Haga una vaina Que de verdad Yo me cacheté Yo lo voy a decir Pero yo siento Que yo cometí el error De decir De comparar Lo que hizo él Con lo que hizo Este Paola Paola Faría Era el estrella La niñera pues Y Sony Personalmente Se encargó Igual habló mal de usted Sony Personalmente No importa Igual lo tiene bloqueado Por ese mismo motivo No me importa un rábano Si Paola habla mal de mí O dice lo que le dé la gana de mí No puedo tapar con un dedo El sol De las cosas fantásticas Que ella hizo Por la televisión ecuatoriana Es verdad Entonces Tampoco me puedes decir a mí Que voy a decir Hola güey Ya güey Si güey Y entonces Vamos a hacer una fiesta Porque dijo Hola güey Siempre es su problema O sea Hay que aplaudir Un ecuatoriano Que está representándonos Diciendo Hola güey O hola güey O lo que sea En otro país Decidas jefa Hizo bien o hizo mal Dice que hizo mucha publicidad Muchos ruidos Pero sí Pero hay que aplaudir Hay que aplaudir Lo que están haciendo En otro país No comparto eso De hacer tanta publicidad Para no hacer nada Pero hay que aplaudir El trabajo Que están haciendo En otro país Y les voy a decir una cosa Para que sigan Fastidiándome En redes sociales No me interesa un rábano Lo que piensen La gente Que diga que Si envidioso No envidioso Yo estoy aquí Para comentar farándula Y es lo que hago Y el que le gusta Para criticar farándula Yo no estoy diciéndole Al señor Bisuete Ni ladrón Ni ratero Ni fumón Ni marihuanero Ni delincuente Ni delincuente Yo lo único que estoy diciendo Es mi punto de vista profesional Y si les gusta bien Y si no Síganme atacando en redes Que me importa un rábano No